Gracias. En este caso, lo que voy a hacer muy breve, voy a presentar el ciclo que todos los que estáis aquí, obviamente, lo conocéis, porque por eso habéis venido, claro. De todas formas, yo creo que es el noveno ciclo, o sea que los que estamos hoy reunidos aquí ya somos adictos a este ciclo de cine y psicoanálisis, que me parece que es una cita que tenemos anualmente, que yo creo que todos disfrutamos con ella, prueba de que sigamos participando. Y este año, pues como todos sabéis, lo dedicamos a la sexualidad y al psicoanálisis, que yo creo que son uno expresión del otro, podríamos decir. Bueno, las películas que se van a proyectar son El método peligroso, que es el que proyectaremos hoy, Belle de Jour, Brock Van Montaigne y Seine. Bueno, podríamos haber elegido muchísimas, yo creo que en esas cuatro vamos a poder trabajar bastante sobre la sexualidad y poder, a propósito de esas películas, poder también expresar todo lo que implica la sexualidad desde el punto de vista de la patología, la normalidad y la patología del ser humano, y que es uno de los, podríamos decir, de las señas de identidad del psicoanálisis. Yo en alguno de los sitios he dicho que sería, la sexualidad formaría parte del ADN del psicoanálisis, ¿no? Bueno, en cualquier caso, hoy vamos a proyectar el método peligroso, que como todos sabéis, es el comienzo de los primeros años del psicoanálisis y de todos los descubrimientos que en ese momento se produjeron. Y bueno, los distintos días iremos viendo, ya sabéis, las distintas personas que van a participar, que son Mariela Michelena, Jaime Tavares y Virginia Mora, que irán siendo los que comentarán las distintas películas. Bueno, yo espero que como cada año disfrutemos y lo que es mejor de todo y lo que es un privilegio es que al mismo tiempo que disfrutemos aprendamos, lo cual es una cosa ya que es una combinación maravillosa, que no siempre se puede compaginar, es decir, disfrutar, aprender, reflexionar, pensar, todo junto me parece que forma parte de uno de los, podría yo decir, de las señas de identidad de este ciclo. Hemos, así digo, de antemano, que a mí me parece una película maravillosa, pienso no solo por el trabajo del director, por supuesto, pero también por toda la ambientación. Digo, Morgensen se preocupó de ver hasta de que, como eran los puros que fumaba Freud, para poderlos enfumar el mismo, de la misma manera, o sea, que realmente la ambientación tanto de los actores como de los escenarios, de los exteriores, se rodó también en la casa de Freud, los exteriores de Viena, en fin, pienso que la película a esos niveles está perfectamente ambientada y es un trabajo extraordinario de todos los que han participado. Pero, en fin, ya centrándonos en el tema, diría que el Método Peligroso, que está dirigida por David Kronenberg, está hecha, realizada a partir de un guión de Christopher Hampton, que estaba adaptado a su vez de la obra teatral de este autor, de Talkin Kür, que la obra, a su vez, está basada en el libro de John Kerr, Un método Peligroso. Christopher Hampton, el guionista, se documentó realmente en profundidad para poder plasmar todo lo que sale en la película, es absolutamente cierto, menos alguna cosa que señalaré, quiero decir, los sueños, los distintos momentos, bueno, para poder plasmar en su obra los revolucionarios descubrimientos de Freud en los primeros años del siglo XX. La obra comienza en 1904 y termina en 1913. ¿Quiénes son los personajes de esta dramática historia donde los importantes descubrimientos del psicoanálisis se entrecruzan con las propias vidas y pasiones de su hijo de esta historia? Freud es un neurólogo bienes que, después de años dedicados al tratamiento de las enfermedades nerviosas, las neurosis, la seconirosis, publica un artículo en 1893 sobre el mecanismo psíquico de los fenómenos histéricos, que tuvo gran repercusión en las distintas revistas científicas europeas, incluidas las españolas, donde la etiología de la histeria se coloca del lado del psiquismo, lo que supuso un pensamiento original y en cierta medida revolucionario. En 1895, Freud y Breuer habían publicado estudios para la histeria, punto de partida del método psicoanalítico que daba cuenta de los descubrimientos de Freud en su empeño por investigar sobre las experiencias traumáticas de sus pacientes que aparecían como causantes de sus síntomas, descubriendo que sus recuerdos no se detenían en el acontecimiento traumático que parecía ser su causa, sino que insistían en su marcha atrás de forma interrumpida hasta la niñez misma. En mayo de 1896, Freud presentó en la Sociedad de Psiquiatría y Neurología de Viena sus conclusiones sobre la etiología sexual de las neurosis y de la psiconeurosis a partir del análisis de 18 pacientes que confirmaban su descubrimiento del carácter traumático de las experiencias sexuales de los primeros tres o cuatro años de la vida como determinantes de las patologías. Freud llega a afirmar, creo que se trata de una revelación de trascendental importancia, de un descubrimiento que inicia una nueva era en la neuropatología. El doctor Freud, el director de la clínica Burjot-Libeturik y catedrático de psiquiatría de dicha universidad, afirmaba en junio de 1896 que las comunicaciones de Freud aportaban nuevas perspectivas acerca del mecanismo de la psique, con lo que este relato, y a él, constituye uno de los aportes más importantes de los últimos años, tanto en el terreno de la psicología normal como de la patológica. 21 de septiembre de 1897, Freud describe a Fritz, su amigo y confidente durante estos años de intensos descubrimientos. La teoría del trauma sexual como causa determinante de la psiconeurosis, la histeria, la neurosis obsesiva, cede su protagonismo al mundo de fantasías y deseos infantiles, abriendo el camino al encuentro de la sexualidad infantil, de la realidad psíquica como escenario, donde las fantasías sexuales infantiles, unidas a las resistencias, dan lugar al conflicto reprimido y a los síntomas. En 1900, Freud publica La interpretación de los sueños, obra fundadora del psicoanálisis, que no sólo daba fe de la existencia del inconsciente, sino que también mostraba en los sueños su prueba y el camino hacia los deseos y motivaciones reprimidos y activos en el psiquismo. Y en 1903, escribe El método psicoanalítico de Freud, donde comunica lo que él considera los principios fundamentales de su método. La asociación libre de los pacientes que pondrá de manifiesto el proceso de represión que dará lugar a las resistencias. El arte de la interpretación permitirá extraer del material bruto de las ocurrencias no deliberadas el contenido metálico de los pensamientos reprimidos. Las ocurrencias del paciente y los sueños brindarán el acceso al inconsciente, cumpliendo la tarea de la cura, que es suprimir las amnesias deshaciendo las represiones. Estos serían, a grandes rasgos, los principales descubrimientos de Freud en estos comienzos del siglo. Si dirigida por Freud, el que, como hemos visto, se había hecho eco de las comunicaciones de Freud, estaba abierta a sus descubrimientos. Jung, un joven psiquiatra de la clínica, participa de ese espíritu de apertura e investigación sobre las aportaciones de Freud. Él mismo está trabajando en un proyecto de investigación sobre estudios asociativos con fines diagnósticos basados en las mismas premisas freudianas, que parten de la importancia de los factores inconscientes y emocionales que interfieren en la memoria. Una joven paciente rusa, Sabina Spilrein, ingresa en agosto de 1904 en la clínica Burjotli y Jung decide experimentar con ella el método de Freud. Los tres personajes principales de la película, Jung, Freud y Sabina Spilrein, le permiten a Christopher Hatton recrear esta historia de revolucionar los descubrimientos científicos e intensas pasiones humanas, acercándonos al azaroso nacimiento del psicoanálisis y del método psicoanalítico. El trabajo del director David Kronender consigue que los dramas humanos se entretejan sin oscurecerlos en la revelación de los primeros descubrimientos psicoanalíticos. En este sentido, desde mi punto de vista, la película logra hacer de la sexualidad y el método psicoanalítico, las coordenadas latentes y presentes a lo largo de todo el film, como las dos aportaciones fundamentales de Freud, desde la teoría y la clínica, en esos primeros momentos del psicoanálisis. Empieza la película. Una música melancólica discurre mientras se suceden trazos enigmáticos, líneas y huellas sin destino, acompañando a una joven arrebatada también por su ataque de terror y de violencia contra unos hombres que la conduce en un carruaje de caballos en medio de su desesperación a una clínica para locos dementes. Sin solución de continuidad, aparece en claro contraste con esa escena de violencia otra escena llena de calma y sosiego. «Buenos días, soy el doctor Jun. Firmé su ingreso, es decir, soy su médico. Dejando a un lado las protestas de Sabina sobre su no locura, Jun le explica a Sabina lo que se propone hacer. Hablar. Solo hablar para intentar averiguar lo que le perturba. Para no extraerla, se sentará detrás de ella y le pide que no intente mirarlo bajo ningún concepto». Jun se propone aplicar con Sabina Spilrein, la joven rusa de 18 años que acaba de ingresar en el Good Horley el método terapéutico de Freud, la cura por la palabra. Piensa incluso, como explicará más tarde a su mujer, que es un pionero, quizás el primero que aplica el método. No conoce ninguna historia clínica publicada por Freud. El caso Dora, que todos conoceremos, se publica un año después. Sabina, desconfiada y temerosa, expresa en su cuerpo el peligro que el hombre a su espalda representa para ella. Jun le pregunta qué cree que le provoca los ataques que suelen. Entre muchas muestras de desagrado, Sabina responde que la humillación, cualquier tipo de humillación. Las primeras comunicaciones de Sabina conducen de inmediato a su historia sexual infantil. Sus recuerdos ligados a un padre que perdía los estribos. La primera vez que la azotó con cuatro años, que hizo que se desnudara, que se orinó. Su excitación confiesa al mismo tiempo cómo le gustaba y cómo realmente se excitaba también cuando veía que azotaban a sus hermanos. Bueno, creo que después trataba de unir esto con el momento en el que Jun, paseando con Sabina, se le golpea su abrigo. Realmente, en el momento en que retapea su abrigo y que Sabina se excita sobremanera a propósito de ese golpe, que tiene que volver súbitamente a su... a su... y va a decir inmediatamente a su habitación. En esa misma... en ese mismo momento, Jun le le dice a Sabina que se tiene que marchar. Que la... que de alguna forma el... ¡Ay, mira, que lo he encontrado! Y a poder perdonarme porque esta ha sido pues... que se orinó su excitación y su reconocimiento de que eso le gustaba. También contemplar cómo el padre pegaba a sus hermanos la excitaba. Después del primer silencio, que sería una resistencia, ante la insistencia de Jun, aparece la mano de su padre, la mano que azotaba y que había que besar después. En esa primera sesión aparece la sexualidad infantil de Sabina Spilrey, su excitación, su placer ligado a un padre que azota y ama, su placer sadomasoquista. Sabina es una joven culta, habla correctamente alemán, puede expresar sus pensamientos, sus sentimientos con gran insight, diríamos hoy, de su mundo interior. Sus padres le han enviado a Zurich pensando que cuando esté curada puede estudiar medicina en la universidad. Vemos a Sabina entregada a su tratamiento confiada al doctor Jun, su médico. Cuando Jun golpea, sacude con su bastón el abrigo, la violenta excitación que provoca en Sabina irrumpe explosivamente en la relación, la cura por la palabra aparece sobrepasada por una intensa emoción que desborda a Jun y a Sabina. La intensa transferencia erótica de Sabina hacia Jun hace su aparición en el trabajo terapéutico. La ausencia de Jun aunque anunciara Sabina con antelación provoca una intensa regresión, un ataque a ella, a la institución, una huida hacia la locura, el surgirio, los viajes interplanetarios. El regreso de Jun permite que se retome el trabajo terapéutico, lo que nos permite también vivenciar intensamente dentro del método psicoanalítico la importancia de la presencia del analista, la importancia de su contención, de su encuadre. En sucesivas sesiones vemos como la transferencia de Sabina, sus deseos eróticos se expresan en vívidas fantasías. Duerme mal porque un gato que puede hablar se mete en la cama con ella, un animal discoso contra su espalda, da muestras de rechazo, de asco, cuando se vuelve no hay nada, con Barsen. La transferencia con Jun es evidente, algo animal que le excita a su espalda. Recuerda la primera vez que la azotó su padre, sintió que le gustó, que la excitaba, siguió gustándome. En medio de una gran consternación Sabina expresa cómo se siente infame, repugnante, corrupta, siente que no hay remedio para ella, que no saldría de allí jamás. En alemán Spielrein significa juego limpio. Su abuelo, Rabino, pensaba que estaba predestinada a algo grande. Su madre la había mantenido ignorante en todo lo referente a la sexualidad y ella se sentía sucia, corrupta y de hecho se ensuciaba, se enlodaba en el agua del estanque cuando la abandonaban, lo que podía sentir que se debía a su propia suciedad, a su masturbación. No era juego limpio, sino juego sucio porque disfrutaba de esa relación anal-sádica con su padre. Desde los siete a los diez años tenía una actividad placentera que consistía en retener las setes presionando con su talón el ano. Más tarde sustituyó esta actividad por una masturbación compulsiva que como aparece en las sesiones con Jung estaba acompañada de fantasías masoquistas. A los catorce años en la adolescencia su enfermedad brotó con más virulencia lo que motivó que sus padres decidieran en los diecisiete años su ingreso en el Woodholt. Podemos pensar que al utilizar el método de Freud la cura por la palabra Jung también creía que el método solo consistía en hablar. No sabía puesto que además dudaba de la fuerza de la libido freudiana que a través del método los afectos los sentimientos las pasiones reprimidas se expresan en las relaciones transferenciales con el analista irrumpiendo en el análisis con toda su fuerza y virulencia. Sus propios complejos como él los llamaba estaban activos y vivos. Hizo de Sabina su colaboradora que le había seducido por su inteligencia y por su admiración por la admiración amante que ella le profesaba y sentía que tenían una comunión íntima quedó inmerso en su propia contratransferencia con ella. La sexualidad que Jung no termina de entender en las aportaciones freudianas estaba viva y activa en su paciente y en él. Lo que no terminaba de reconocer en la teoría se hizo presente en la realidad. Podríamos decir que Jung curó a Sabina Spielberg. En abril de 1905 comenzó sus estudios de medicina y en junio abandonaba el Burjodli continuando sus sesiones externas con Jung. Como más tarde comunicaría a Freud su paciente rusa era un anuncio abundante de la efectividad del psicoanálisis. A pesar del interés que Jung sentía por las aportaciones de Freud de estar trabajando con supuestos afines Jung no se comunica con Freud hasta dos años más tarde de empezar el trabajo con Sabina Spielberg cuando le envía su reciente publicación Estudios Asociativos Diagnósticos. Parece que necesita tener algo propio para poder comunicarse con él. Freud le agradece el envío y le comunica que su trabajo Psicoanálisis y su experimento asociativo es el que más le ha alegrado últimamente. En la segunda carta de Jung a Freud fechada el 23 de octubre de 1906 le comenta que quiere abreaccionar con él un acontecimiento reciente un caso de una estudiante rusa de 20 años enferma desde hace 6. Sigue a continuación el relato de algunos datos del historial de Sabina sus experiencias infantiles sus retenciones sanales y su intenso analismo es reaccionar como si de expresar emociones se tratara sintiéndose desbordado por los fuertes sentimientos que Sabina despertaba en él. También habla de un acontecimiento reciente sabemos que en esta fecha Sabina Spilrey ya no vivía en Woodhorn estaba estudiando medicina pero seguía en intenso contacto con Jung con consultas externas y colaborando con él en sus experimentos asociativos. Podemos pensar que en estos momentos Jung estaba sobrepasado por sus intensos deseos y sentimientos hacia Sabina necesitaba ser contenido y quizás esculpado por Freud. Es interesante también que en la contestación a esta carta Freud le manifiesta como la transferencia es la prueba principal de la naturaleza sexual de la energía pulsional de la que Jung dudaba. Podríamos decir con Bruno Betelgein otro psicoanalista que ha trabajado sobre el tema que la relación de Jung y Freud comienza cuando Jung se dirige a Freud de una manera muy ambivalente para que le ayude a manejar sus sentimientos ante Sabina Spilrey. El 3 de marzo de 1906 dos años más tarde como aparece en la película Jung junto a su mujer visitan a Freud en Viena. Jung expresa sus recelos frente a la libido la sexualidad. Habría que buscar otra palabra que suavizara las cosas. Mientras come con un Freud rodeado de su familia Jung aparece sirviéndose sin medida expresando quizás su propia ansiedad e insatisfacción. Más tarde Freud preguntará a Jung por su paciente rusa. Los aspectos masoquistas de su afección son más importantes para Jung que las características anales que numera Freud. Pero de nuevo parece que Jung quiere mantener la exclusividad sobre su paciente Sabina Sabina Spirrell dando dudas sobre la insistencia de Freud en la sexualidad. Lo único que hago yo dice Freud es señalar lo que la experiencia me enseña que ha de ser la verdad. Igual que Colón voy a oscuras solo sé que he pisado la costa y que el país existe. Yo solo he abierto una puerta corresponde a los jóvenes como usted cruzar el membrano. Ya en el consultorio de Freud Jung le comunica un sueño. Un caballo elevado con unos cables que caen y sigue galopando arrastrando un tronco. Luego un jinete lo frena y más tarde un carruaje le hace aminorar la mancha. Parece evidente en el sueño su ambición y su temor a que sus hijos y otros embarazos frenen su progreso. Pero Freud apunta a una represión de un desenfrenado deseo sexual. Jung confirma que existe esa posibilidad. Este primer encuentro dura 13 horas. Freud piensa que tienen muchas cosas que contarse y que a menos que esté equivocado siempre las tendrá. Parece que Freud sí estaba equivocado. Jung sigue ahora con Sabina lamentando la inflexibilidad de Freud a interpretar todo síntoma en términos sexuales. Sabina piensa que en su caso ha tenido razón. Quizás en la mayoría dice Jung pero tiene que haber más de una entrada al universo. Insiste Jung temeroso de dejarse seducir por Freud. Sabina siguiendo la película en un idílico paseo por el lago plantea a Jung el mito de Sifrido la idea de que algo puro y rico pueda provenir incluso sólo provenir de un pecado tan sombrío como el incesto. Jung se conmueve al compartir con Sabina que él mismo está intentando escribir también sobre el mito de Sifrido. Siente que esto no son puras coincidencias. No es coincidencia que los dos amen a Wagner, que el oro del ring sea su ópera preferida, que ambos piensen en Sifrido como el exponente de un amor puro. La complicidad entre Sabina y Jung se manifiesta. Los deseos sexuales de Sabina parecen evidentes. Jung para Sabina es el padre y el amante deseado. Padre y amante del que desea un hijo, Sifrido, un hijo puro pero también incestuoso. Otto Gross aparece en el burjón bien recomendado por Freud para que Jung lo trate. ¿Quién si canalizará a quién? La represión sexual es para Otto Gross la causa de que los hospitales estén abarrotados. No reprimamos nunca nada en su máxima debida que hace media en Jung excitado por su alquilio. Jung considera que debe manejar la transferencia y la contratransferencia como parte esencial del método. Como vemos, el método es peligroso. No reprimirse significa desencadenar toda suerte de fuerzas peligrosas y destructivas. El amor y la muerte aparecen ejemplificados en una de las pacientes de Otto Gross y en el mismo Otto Gross su propia víctima. Otto Gross deja su testamento a Jung. Haga lo que haga, no pase junto al oasis sin detenerse a beber. De nuevo, Jung y Sabina juntos. Sabina ha estado pensando en la ópera de Wagner. Dice que la perfección solo se alcanza a través de lo que convencionalmente se considera pecado. asociado a la energía creada por la fusión de los puestos como ellos, como nosotros, dice, médico, paciente, suizo, rusa, judía, aria y otras diferencias más oscuras. Solo en el choque de fuerzas destructivas puede crearse algo nuevo. Sabina es consciente de que su enfermedad tenía una etiología sexual y es consciente también de su inexperiencia sexual y también y sobre todo de su deseo y su amor por ti. Al tomar la iniciativa, al expresar abiertamente su deseo, también abre una nueva dimensión. Hay algo masculino en cada mujer y algo femenino en cada hombre. La bisexualidad aparece como otro de los descubrimientos psicoanalíticos. Aparece explicitado claramente en la película con la mancha de sangre, deja de serlo. En la película Jung y Sabina se embarcan en una intensa relación amorosa. Sabina desea que la relación de Jung con ella sea feroz, que la castigue, que la azote, una relación sadomasoquista como tenía con su padre, una relación sexual incestuosa en la que, como en una de sus fantasías, pueda concebir un ser puro. La música de Howard Stone, inspirada y adaptada desde el Sifrido de Wagner, acompaña la pasión de Jung y Sabina, acompaña las fantasías de Sabina. Sifrido es su amante, también el hijo deseado. Sifrido, sabemos, es hijo de Segismundo y Siglinda, hermanos, hijos del rey Botan. Pero Segismundo también es Sigmund, Sigmund Freud, que con su hijo y heredero Jung dan nacimiento a una nueva Sabina a través del método de Freud. También ella es un Sifrido, hijo del incesto de un padre judío y un hijo ario. A finales de 1977 llegó a manos de Aldo Carotenuto, un psicoanalista yunguiano, una serie de documentos encontrados en el sótano de lo que había sido el Instituto de Psicología de Ginebra que incluía 20 cartas de Freud y bastantes más de Jung, así como el diario de Sabina. Al mismo tiempo que fue un descubrimiento que nos permite conocer la importancia de Sabina Spilrey como psicoanalista y sus importantes contribuciones tanto al pensamiento de Jung como al de Freud pone de relieve las relaciones de Jung y Sabina. Jung y Freud. Jung, Freud, Sabina. Sabina y Freud. Aunque luego volvamos sobre estas relaciones cruzadas y entrecruzadas, quiero señalar ahora que el diario de Sabina habla intensamente de su relación amante con Jung. Su devoción, su presumible relación erótica a la que Sabina llama su poesía. Pero que no hay datos en sus escritos para deducir que sus relaciones tuvieran el carácter sadomasoquista que expresa en la película. Entiendo que tanto el guionista Christopher Hattop como David Kronenberg, el director, se basan en la propia historia de la sexualidad infantil de Sabina, en los placeres sadomasoquistas con su padre, en las aportaciones de Sabina Spirrell al psicoanálisis en las que la destructividad unida a la sexualidad son el componente necesario para el acto creativo como la manera más intensa y dramática de expresar en la película el carácter sadomasoquista de su relación sexual. Jung, que duda de la fuerza de la sexualidad, que romperá con Freud por ese profundo desacuerdo, siente que la sexualidad en este momento desborda su vida, quizá en su fuera interno es eso lo que rechaza y lo que en definitiva desearía negar. El método psicoanalítico puede ser peligroso, como decía Freud retomando las palabras de Halle, hay que saber tocar bien la falta para poder tañirla. Hay que conocer bien en el método psicoanalítico que abre las puertas a la profundidad de las pasiones humanas para poder practicarlo sin ser desbordado por él. Otra pareja se mueve paralela a la de Sabina y Jung, la de Freud y Jung, padre e hijo exponentes del complejo de Edipo. Las magníficas vistas de Viena, los jardines del Belvedere, son el paisaje imílico donde Freud confirma a Jung como hijo y heredero. La satisfecha cara de Freud contrasta con el disgustado semblante de Jung. Ya en el despacho de Freud se hace evidente el desacuerdo frente a un enarbecido Freud que defiende la importancia de ceñirse a fines puramente científicos manteniéndose en la tierra firme de la teoría sexual para no sumirse en el barro negro de la superstición Jung sorprende a Freud con su explicación del fenómeno de exteriorización catalítico. No podemos desviarnos por esas suertes de telepatías, bibliotecas que cantan hadas al fondo del jardín, un enérgico Freud marca los límites al recién instituido príncipe heredero. La sexualidad, su estudio y profundización es el límite. La rivalidad está presente y latente. Nos muestra también cómo Sabina irrumpe en la relación de Jung y Freud. Sabina Spielreich ha estado presente en medio de los sentimientos edípicos de Jung y Freud. Cuando Jung la abandona se dirige a Freud. Para Jung Sabina es su obra. Que ella se dirija a Freud provoca sus celos y rivalidad edípica. En este escenario aparece un Jung cobarde e insincero, temeroso de que su relación con Sabina le perjudique ante su maestro y sea un escándalo en su carrera. Niega su relación con ella, rompe brusca y cruelmente con Sabina, se comporta indignamente. Tras la carta de Freud transmitiéndole la carta de Sabina a Spielreich niega toda su implicación. Se siente una víctima de los deseos eróticos de Sabina, de su venganza por no haberlos correspondido. La relación de Freud y Jung se deteriora. Freud es para Jung un padre envidiado y temido del que se siente celoso. Si en algún momento la historia de Sabina los había unido, ahora los separa. Sabina es la mujer prohibida, la mujer que elige al padre en esa triada edípica. Cuando Sabina le exige que cuente la verdad de su relación a Freud, el triángulo de la relación se rompe a favor de Freud con quien Sabina desea analizarse. Con todo, es Sabina quien se queda sola, abandonada, esperando de nuevo que un carruaje la conduzca a un nuevo destino. No es un consuelo como aparece en la película las palabras en off y los cumplimientos de Freud, mientras que Freud y Jung juntos, acompañados esta vez por Ferensi, se embarcan hacia Estados Unidos. En la bella escena en la cubierta del barco, en plena noche húmeda y fría, Jung relata un sueño a Freud, resguardado en su manta que pasea lentamente como si ejemplificara al decrépito oficial de aduanas con expresión melancólica y contrariada que Jung está describiendo. Continúa su sueño. Alguien dijo no está realmente allí, es un fantasma, no ha sabido morir como es debido. En la frontera franco-suiza, las ideas que antes fluían libremente entre ellos se ven ahora sometidas a un sospechoso examen. La relación de Freud y Jung sigue deteriorándose. Freud es para Jung un padre que frena su propia ambición, que teme arriesgar su autoridad, un fantasma que no sabe morir como es debido. La relación de Jung y Sabina se conecta de nuevo a través de Freud que la dirige a Jung para que publique su trabajo La destrucción como causa del nacimiento en el Harwich, el anuario psicoanalítico. La relación amante comienza de nuevo. Pilrein expresa la analogía que se establece entre la pulsión sexual y la pulsión de muerte. La auténtica sexualidad exige la destrucción del Jung para perderse en el otro. Por eso se reprime por motivos egoístas. Después de la intensa escena erótica reflejada en el espejo en la que Jung azota violentamente a una entregada y excitada Sabina, esta anuncia su marcha. Abandonará Zurich para el ser de ella. Jung confirma la teoría de Sabina. Vivir intensamente la sexualidad con ella sería destructivo para su yo filistero. Cobardemente la deja marchar. Implora que no vaya a Viena, que no elija al padre, a Freud. Sabina elige ir allí donde pueda sentirse libre. Sabina elige al padre ahondando la brecha de los celos y la rivalidad ante el descarro y la desesperanza de Jung. En este triángulo amoroso Jung se siente excluido en las resonancias edíficas del desencaneo. Dos años más tarde Freud comenta Sabina, ya psiconalista de la sociedad, su estimulante aportación. Su aportación de que la sexualidad es una fuerza endemoniada y destructiva a la vez de una fuerza creativa en el sentido de que la destrucción de los individuos puede producir la creación de un nuevo ser. Freud admite haber luchado contra esa idea durante mucho tiempo pero supongo que debe existir un lazo indisoluble entre el sexo y la muerte. Freud confiesa también a Sabina su desilusión con Jung. No se esperaba ese misticismo de segunda, ese chamanismo mesiánico como tampoco sabía que podía ser tan brutal y mojigada. No podemos jugar a ser Dios. El mundo es como es. Entenderlo y aceptarlo es el comienzo para la salud psíquica. De nuevo Sabina en medio de la relación de Freud y Jung. Ambas relaciones, la de Freud con su heredero ario y la de Sabina con sus rubios y fridos están abocadas al desastre. El desastre llega y la captura se precipita entre Freud y Jung. En una reunión científica posiblemente del Harbus la disputa sobre Akenaton o Amenofis IV como lo quiere nombrar Jung hace evidente la rivalidad y la necesidad de Jung de negar el nombre del padre para que no haga sombra al reinado del hijo. El desmayo de Freud parece responder a una identificación con los deseos parecidas de Jung. Las últimas cartas sellan la ruptura. Freud en un breve gesto conmovedor después de colocar la foto de Jung junto a su corazón la guarda con la correspondencia. Después como en la cita de Halle todo fue silencio. Las últimas escenas de la película reúnen de nuevo a Sabina embarazada que a un Jung sumido en la melancolía y en un terrible sueño apocalíptico que en realidad es decir en la realidad de la vida de Jung corresponde a una visión alucinatoria recurrente por la que Jung temía sucumbir a la melancolía y a la depresión psicótica. Una terrible inundación desde el mar del norte hasta los Alpes casas barridas miles de canales flotando llega al lago como una granola gigantesca para entonces el agua se ha convertido en sangre la sangre de Europa. Jung no tiene ni idea del significado de su sueño a no ser que sea premonitorio que lo fue pero también parece expresar con sentimientos dramáticos su desolación interior la turbulenta lucha por mantener sus ideas sus principios la pérdida de sus objetos de amor y odio el padre amado y odiado la mujer Sabina que le abandona y se pone de su parte Jung ha perdido a Freud a Sabina y al hijo que podría haber sido suyo realmente el mito de sufrido ha sucumbido una inundación ha arrasado Europa en su desolada tristeza Jung le confiesa a Sabina que su amor por ella ha sido lo más importante de su vida para bien o para mal le hizo entender quién era yo la película termina bellamente en un contrapunto del comienzo ahora es un carruaje a motor han pasado diez años el que conduce a una Sabina triste y dolorida pero libre acompañada de la música pagneriana y como en el poema del Hermontor en el que por fin un prisionero alcanza algo de felicidad cuando consigue soltar un pájaro de su jaula Sabina parece también ir camino de la libertad cumplir lo que desea por encima de todo que su trabajo como médico como psicoanalista en este caso pueda devolverle a la gente su libertad la que Jung y el método psicoanalítico le habían dado a ella atrás se queda un Jung solitario y abatido que poco a poco ocupa toda la pantalla Malena bueno gracias bueno Marisa casi te agradezco que hayas planteado esta película porque yo la primera vez que la vi no me acabo de convencer mucho entonces esta segunda vez he subido así un peldaño más y también acompañado de los comentarios que has hecho que había datos que yo no conocía y que eso me ha interesado mucho de todas maneras como contrapunto porque sé que a ti te gusta mucho la película yo te comento hay algo mira que a mi me gusta Cronenberg el director pero hay algo del Freud que aparece que a mi me parece como algo sesgado es decir me da la impresión o a mi me produce la impresión de un Freud algo excesivamente terrenal preocupado no se expresa la película por lo económico que es verdad que Freud estaba preocupado por eso que fumaba también es verdad que sabemos que fumaba aunque creo que en la película un poco insiste demasiado y no se un Freud que me parece que le falta esa parte que tenía diríamos como romántica culta que se carteaba con literatos con Stephen Swag que se carteaba con Thomas Mann con no se que leía Gett y esa parte de Freud a mi me parece que falta falta como una cosa más global y me parece que es un Freud muy asustado muy siempre en peligro por sus enemigos que es verdad que todo eso ocurrió pero ya te digo es me parece un Freud que le falta la otra parte esa es una opinión luego me ha gustado también lo que tú planteas porque creo que la película incide es en la transferencia y la repetición como también Sabina porque la película quizás se inclina mucho del lado de Jung de cómo ha transgredido las normas pero claro quizás analiza menos cómo ella también ha conseguido que en la repetición de su transferencia con el padre pues ella ha vuelto a hacer lo mismo y dices bueno que increíble no sé si al final ella se curaría porque es verdad que la película empieza como acaba y ella vuelve en el carruaje llorando se supone que ha hecho el duelo por renunciar a algo pero lo que no cabe duda es que él no se debió curar porque es que él sí que repetía exactamente lo mismo con otras pacientes con las que la historia prosigue Jung 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 prosigue lo mismo con otra amante y siempre es atentivo entonces creo que ahí es interesante desde la película que tú planteas como la repetición también además es mortífera en cuanto al personaje de Freud yo a mí me gusta a mí me gusta me gusta bueno fundamentalmente porque es verdad que lo que intenta de alguna manera la película no ni plantea todos los matices de Jung tampoco ni todas las posibilidades de Freud y además tenemos que pensar que la película acaba en el año 13 quiere decir que que son los primeros años del psicoanálisis momentos en los que evidentemente sabemos que Freud había estado especialmente inquieto podríamos decir porque todos sus descubrimientos fueran afectados en el mundo científico y que habían sido de alguna manera rechazados que efectivamente es el Burkoli que es uno de los hospitales más prestigiosos que es por lo que Freud se siente especialmente atraído por Jung por dos motivos primero porque es un hospital psiquiátrico que tiene un gran prestigio y frente al podríamos decir a la falta de interés o falta de interés por decir algo al descrédito que de alguna manera sentían los sus compañeros en Viena los científicos bieneses o los psiquiatras bieneses los neurólogos bieneses el Broglie el director y además catedrático en la Universidad de Zurich acepta los descubrimientos científicos incluso sus las distintas personas que trabajaban en el hospital tenían que trabajar y estaban trabajando sobre la interpretación de los sueños haciendo estudios el experimento de Jung sobre las el método este asociativo en fin todo eso de alguna manera para Freud era bastante seductor estaba bastante seducido por todo esto por otro lado Jung era ario y para Freud el que fuera ario era un elemento también muy importante puesto que como él dice en la película abiertamente el grupo primero de psicoanalistas que se reunían en Viena eran judíos y eso a su vez añadía un factor negativo a lo que podríamos expresar como la universalidad del psicoanálisis entonces para Freud el encuentro con Jung era algo especialmente deseado y valioso y es cierto que la película pues incide en eso o sea en plantear el hecho crucial y nuclear de lo que podría ser la relación de Freud con Sabina y no de plantearnos como único podríamos decir como único protagonista a Freud con toda la capacidad que podría tener su personalidad bastante universal desde el punto de vista humanístico y literario como tú expresas y demás pero a mí me gusta porque realmente permite yo diría pues las dos cosas que he dicho al principio que esos dos primeros puntos nodales que en esos primeros años se jugaban en el psicoanálisis que era la sexualidad y la ideología de las neurosis y el método psicoanalítico que aparece como peligroso efectivamente y peligroso precisamente por las pasiones y por la sexualidad aparezcan realmente de una manera muy auténtica y muy real y muy dramática de alguna forma también entonces me parece que tiene ese valor porque como toda película no deja de ser sesgada pero realmente me parece que puede comunicar la fuerza de esos dos descubrimientos que me llama la atención entre Freud y Jung y de alguna manera que se ha hablado sobre el freudismo el feudal vamos las teorías de Freud él dice al paciente hay que decirle como es el mundo es así y tiene que aceptar que la realidad es esta y parece que Jung quiere ofrecer al paciente una posibilidad de llegar a ser lo que el paciente quiere ser parece como si Freud tuviera un espíritu más conformista más adecuado al mundo tal y como es y Jung quisiera abrir puertas a a a los pacientes hacia una dirección de mejora o simplemente abrir nuestras puertas bueno efectivamente Jung tiene Jung sabemos todos que es fundador de la psicología analítica quiero decir que además ha tenido todo un gran prestigio tiene una escuela realmente importantísima de Jungianos que están en este momento por todo el mundo yo no conozco mucho a fondo por supuesto para nada las teorías de Jung pero vamos algo puedo decir de todas formas lo que plantea es lo que Freud dice por supuesto en este caso no me parece que son palabras textuales de Freud pero en cualquier caso dice no vamos no podemos sustituir un delirio por otro es decir no podemos sustituir el delirio que vive el paciente en este momento por otro delirio de lo que grandecería o pensaría que tendría que llegar a ser de alguna forma no podemos entrar en misticismos en lo que él llama chamanismos en entrar en una en una especie de de mundo podríamos decir de la fantasía tal como lo está describiendo Freud la realidad es la que es el mundo es el que es y realmente ser capaces de que los pacientes acepten no solo su realidad sino la realidad de lo que han vivido de lo que han sentido y demás es la única forma de encontrar la salud psíquica para Jung parece que sentía bueno yo no quiero dice con sus palabras mostrar a los pacientes solamente la enfermedad como ese sapo que se se mete que está dentro dentro de él acurrucado como un sapo dentro de él sino que querría de alguna manera que pudiera encontrarse con el hombre que deseaba ser bueno en principio creo que cuando eso forma parte de la realidad psíquica eso es también lo que hace el psicoanálisis poder permitir que cada uno de nosotros podamos liderándonos de alguna manera de nuestras limitaciones de nuestras propias dificultades de nuestras represiones poder ir alcanzando las posibilidades que tenemos realmente pero esas posibilidades estarán dentro de lo que tengamos nosotros dentro de posibilidad nunca podrán llegar a ser quizá algo que se parezca a nuestras fantasías más omnipotentes más podríamos decir más grandiosas de nosotros mismos sino también aceptar nuestras limitaciones nuestras dificultades y eso no no hay forma podríamos decir de liberarse psíquicamente sino es aceptando también nuestras propias limitaciones y nuestras propias dificultades bueno es así yo quería hacer un comentario yo vengo de psicoanálisis también y lo comenté justamente en el café bueno en el descanso a mí francamente la película no me gustó y la comparo un poco con la película de Houston sobre Freud sobre Freud sobre Freud la pasión es que no me acuerdo cómo se llama pero es una película excelente lo que me me resultó en esta película es que se trivializa mucho no se profundiza y yo creo que la relación entre Freud y Jung fue mucho más compleja entonces da la posibilidad que una persona que no viene del psicoanálisis interprete esto como del demonio sexual o lo que puede digamos me pareció muy poco profunda lo que marcaron recién respecto de la parte económica como que está resaltando aspectos que no son son más anecdóticos que fundamentales ¿no? en la relación a mí la película de Houston bueno pero es Houston sobre la transferencia y se ve toda la relación con Freud y todo como sale la transferencia bueno eso me pareció alucinante esa película aquí toman temas como sea transferencia y co-transferencia son puntos muy complejos ¿no? y lo trivializan o sea la vi como muy comercial y para una persona que no tiene psicoanálisis puede ser bueno le puede gustar por descubrir este mundo pero desde adentro yo soy muy crítica con esta película tiene razón en alguna de las cosas que planteas efectivamente la película no trata en pro bueno yo diría intenta tratar la relación vamos a plantear lo de Freud es verdad que parece que hay pinceladas de alguna manera en que la cuestión económica si uno es más rico tiene la mujer rica no tiene que preocuparse de esos problemas puede en el barco subir a primera clase tener una casa maravillosa en el lago Costanza o donde sea o sea que quiero decir que toda esa serie de cosas que aparecen de alguna manera entre medias de la de la situación y de la relación entre Jun y Freud no son las principales yo creo que también la película plantea que el tema fundamental de la sexualidad es desde el principio el tema o sea el tema teórico por decirlo así o sea el tema ideológico es el tema fundamental que a lo largo de todo el trabajo de la película incluso se pone de manifiesto como si desde el punto de vista intelectual ese fuera el motivo fundamental del desacuerdo entre Jun y Freud pero lo que también la película plantea y a mí me parece que en ese sentido yo considero que tiene su valor es que nunca en los seres humanos ni en nosotros mismos nunca solo la ideología la teoría o las teorías son lo único lo único que de alguna manera subyace en las relaciones tanto para el amor como para el odio yo pienso que el mérito de la película de alguna manera es precisamente presentar como esa relación edípica esa relación edípica entre los dos esa relación edípica entre la que se entrecruza también Sabina Spilrain como el tercer el tercer elemento del trío importa muchísimo a la hora de estar de alguna manera sustentando emocionalmente el tema y la controversia sobre el tema de la sexualidad o sea que realmente hay una un sentimiento por parte de Jun de que tiene que afirmar su su reinado como hijo su capacidad de tener más poder más dinero tener el amor de Sabina etcétera están todos ahí por debajo como si dijéramos entretejiendo afectivamente emocionalmente y pasionalmente sustentando y alimentando los problemas más profundos y más exteriorizados más explicitados de las controversias científicas las controversias sobre los temas de la sexualidad las controversias sobre los temas de la sexualidad científica frente al misticismo más o menos entonces todo eso me parece que es un mérito de alguna manera de la película por eso me parece que sí que la transferencia las transferencias las contratransferencias todo eso es como un tejido muy entretejido y muy moviendo muchos hilos de las motivaciones profundas que en una relación en cualquier relación se entrecruzan entonces eso me parece que es un mérito que de alguna manera puede expresar también como en el psicoanálisis eso trata de ponerse de manifiesto por eso digo que por un lado está como si dijéramos el desarrollo de lo que está pasando históricamente científicamente pero que por debajo se entrecruzan las pasiones humanas que van como alimentando esa hoguera de rivalidades esa hoguera en la que entender profundamente eso es entender en qué trabaja el psicoanálisis la segunda vez la película y cada día me gusta más me parece que tiene una actualidad tremenda ¿por qué digo esto? porque lo que trae la película en el fondo es que la sexualidad no se piensa se actúa se transfiere y se lleva en carne ahí y esto es actual porque por desgracia esto ocurre en algunas terapias ocurren algunas cosas que no se dicen no se comentan o en otras terapias se proponen los terapeutas como modelo ideal de cambio algo parecido con lo cual no estamos en ninguna terapia estamos en otra cosa entonces a mí me parece que la película es muy muy buena en el sentido de lo revolucionario del método cuando surge en el método peligroso y en los riesgos y peligros que abre abrirse al inconsciente y eso yo no la sentí en la de John Huston era otro halagamiento etcétera luego hay otro elemento que a mí me gusta mucho y me hace pensar muchas veces no solo es la relación no solo es la transferencia jugada de lo sexual sino en esta película es como se desmaya Freud y dice en algunos momentos ojalá la muerte fuese tan dulce y está trabajando otro elemento brutal que es la diferencia de generaciones el asesinato simbólico del padre la transmisión de los proyectos y Freud se despide diciéndoles sigue tu camino yo sigo mi camino este es otro tema a mí me parece también de actualidad la transmisión generacional en este contexto que vivimos que también habría un poco que cuestionarla yo sinceramente cada vez me gusta más la película y luego hay otra referencia Gerón Kerr lo trabaja muy bien en los diálogos en las cartas etcétera a la figura de Sabine Spielrein que se va a la Unión Soviética que tiene sus dificultades con el estadinismo que tiene sus dificultades con el nazismo que trabaja en Suiza con Jean Piaget Sabine Spielrein fue la analista de Jean Piaget y que formula de alguna manera el inicio de lo que va a ser la pulsión de Muerte en Freud que la trabaja posteriormente a mí me parece hay una de las primeras aportaciones de las mujeres al psicoanálisis que luego son monumentales desde Klein y todo lo que ha venido entonces yo la veo muy actual no es por polemizar es porque a veces se oculta lo más profundo y a mí me parece que Cronenberg bueno tiene sus pequeñas digresiones pero me parece que intenta no lo sé totalmente de acuerdo contigo o sea que realmente no tengo nada que añadir únicamente me parece importante que hayas subrayado el papel de Sabine Spielrein que realmente es curioso porque hasta el año 77 que se descubrieron esos documentos en el Instituto de Psicología de Cinebra prácticamente era una persona que había casi desaparecido de la bueno quiero decir de los anales de los primeros psicoanalistas y claro se ve toda la importancia que ha tenido no solo para el pensamiento de Freud de la pulsión de muerte y demás hay una carta de Freud me parece que le dice ya en 1909 le habla de la sexualidad y de la pulsión de muerte el amor y la muerte de alguna manera pero bueno quiero decir que como dice Freud es que a mí me parece que es que los diálogos son realmente responden exactamente a las cartas que Freud y Jung se escribían o sea que es que la documentación de la película es perfecta los sueños de Jung son sueños de Jung no los tiene en ese momento pero los relata en ese momento el sueño de Jung del caballo lo había tenido en un viaje a Italia el otro sueño también o sea quiero decir que son realmente acontecimientos fechados y datados por sus protagonistas en este sentido Sabina Spielreich en el descubrimiento de su diario y de su efectivamente dio pie a conocer toda la 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 el 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 amor con Jung pero al mismo tiempo toda la toda la relación en esa tríada con Jung y Freud y todo lo que intervino ella de alguna manera en esa relación pero lo que también permite es conocer su vida como 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 psicoanalista y lo que dio lo que dio a conocer su aportación a la pulsión de muerte freudiana pero también al desarrollo de los de los planteamientos jungianos todo lo de la todo el trabajo de Jung sobre la persona la anima el animus para Jung el ánima era Sabina su ánima de alguna manera era Sabina y lo que fue todo el desarrollo del pensamiento jungiano también entonces Sabina por otra parte efectivamente se fue a Rusia su vida es bastante dramática se fue a Rusia por convencida de ir al lugar donde podría presentar el psicoanálisis como una liberación en un país que se liberaba que se liberaba con lo que suponía la revolución pero montó incluso una una un guardería para niños donde parece ser que estuvo hasta el hijo de Stalin bueno una guardería completamente liberal en la que los niños lo que hacían era sentirse libres expresarse con dibujos todo muy revolucionario desde el punto de vista educativo y muy profundo desde el punto de vista de dar la posibilidad de que los niños desde el comienzo se sintieran libres para expresarse a todos los niveles hay una película muy bonita que se llama Aprendíme el ánima en la que aparece toda esta parte de la de la vida de Sabina es que el rey pero bueno que quiero decir que al final el Stalinismo le cierra la posibilidad de trabajo le cierra en la guardería la expulsa prácticamente de su trabajo como psicoanalista es perseguida como tal después de haber fomentado la creación de bastantes psicoanalistas en Rusia se desmarra a su lugar de origen y ahí en su lugar de origen en Rostov-Dot los nazis en el año 41 como dice la película en uno de las purgas que realizan según iban conquistando distintas partes de Rusia van de la Unión Soviética realmente hacen una redada de judíos y junto con sus hijas mueren en una sinagoga de la ciudad una vida trágica pero al mismo tiempo una vida fructífera desde el punto de vista del pensamiento y sobre todo de la de la muestra de lo que un método puede el método como decía Jung que era una era como la expresión andante de lo que podría haber hecho el método psicoanalítico por una persona porque de la sabina que llega enloquecida a Luz Jodli a la sabina que muere en una sinagoga asesinada por un por un pensamiento totalitario y brutal hay todo un trabajo de libertad muy importante bueno pues mira por ejemplo la princesa María Bonaparte Ana Freud su hija completamente una amiga de su hija Dorothy Burling también todas ellas trabajaron desde el principio como psicoanalistas de niños después Melanie Klein que fue una de las mujeres de las de las pensadoras más importantes del psicoanálisis estamos hablando de Melanie Klein eran los años 20 y tantos los que estaba psicoanalizándose ya precisamente con Ferenci y realmente hay un grupo de mujeres psicoanalistas importantes que están de alguna forma trabajando en el psicoanálisis casi desde desde el principio entonces sí que hay es importante pensar que hay mujeres que están trabajando y que muchas de ellas o algunas de ellas se dedican también al psicoanálisis de niños quizá como anécdota puedo decir que Freud después de que se realizó el análisis de Juanito el pequeño Juan decidió que era importantísimo el trabajo con los niños y efectivamente comenzó muchos psicoanalistas Jung Abraham empezaron a trabajar con niños pero enseguida se les acabó la cuerda o sea que no sabían qué hacer con ellos o sea que claro hablaban de los sueños y cosas así y este analizaban a sus propios hijos Jung analizaba Agatha Agatha la Agatha que nace en esta película pues era analizada por su padre que contaba sus sueños y demás precisamente en ese viaje a Nueva York una de las conferencias fue sobre Agatha sobre el desarrollo de Agatha y sus relaciones familiares con sus hermanos con sus hermanas bueno total lo que quiero decir es que pues empezaron los hombres y al final pues no la cosa no funcionaba y Freud dijo harán falta tenemos que formar a un grupo de mujeres porque ellas sí podrán acercarse al mundo de los niños y podrán ser capaces de encontrar una capacidad de entendimiento y efectivamente fueron mujeres como las que he comentado muchas de las que pudieron comenzar a trabajar a trabajar con niños y a desarrollar no solamente ya con niños Melanie Clay sino toda una línea de trabajo analítico importantísimo porque bueno detallaste muy bien toda la secuencia de la película tu interpretación yo la vi también por segunda vez hoy y la primera vez la verdad que salí un poco como disgustada de la película pero hoy hay cosas que me gustaron bastante y un poco para enlazarlo con esto último que estás aportando pero con otros pensamientos que tenía yo anteriormente estaba pensando en el personaje de Sabina y que yo pienso que se curó ella a pesar de Freud y de Jung en el sentido no sé si se curó o no como dice Marina Calvo pero lo cierto es que tenía una estructura bastante sana que yo creo que ni Freud ni Jung en aquel momento lo captaron porque no podía porque estaba en 1913 y todavía no había descubierto no había escrito todo lo de la segunda tópica pero lo que se les escapó fue algo que dice ella que es muy importante en el sentido del por ejemplo cuando ella está embarazada al final de la película y la mujer de Jung le dice que que si va a ser un niño y ella dice que no que es una niña y que prefiere una niña ahí está todo toda la identificación femenina pero no solo lo femenino sino lo que tiene una mujer de poder que también lo tiene un hombre y que eso no estaba en aquel momento conceptualizado y que ella sabía más que ellos en ese sentido aunque estaba muy afectada y Jung la curó en una parte yo diría que en la parte de sus fantasías que ella después cuando descubre todo el tema de la pulsión de lo mortífero del amor en relación a la sexualidad es como que ella desarrolla ahí toda una fantasmática de deseos que no pueden ser interpretados porque los actúa Jung en definitiva con ella y que Freud le pone el tope y eso también es curativo pero que entre los dos si hubiera estado el límite establecido y que hubieran se hubieran dado cuenta de lo que estaba en juego de la condición de mujer que tiene deseos y que tiene ideales y que quiere desarrollarse y que luego parece que los va desarrollando en su trayectoria por lo que has aportado de ella que bueno que estaría en otro momento de la teoría por lo menos Freud porque es verdad que tampoco conozco de Jung nada más que lo que bueno hemos ido estudiando en algunos momentos pero pienso que en ese momento esta mujer tuvo como mayores aportaciones que no se fueron que no se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo en aquel momento fíjate yo no sé si estoy totalmente de acuerdo bueno vamos a ver yo creo que cada uno se cura quiero decir que partimos de lo que de lo que comenta Freud en el último momento cuando dice yo pensaba que los psicoanalistas no nos parecía no negábamos nuestra propia neurosis cuando le escribe la carta a Jung porque no nos parece mal ser neuróticos o por lo menos no sé si nos parece mal o no pero podemos reconocer que lo somos o debemos reconocer que lo somos entonces el tema es que entiendo sin embargo que en la película tanto Jung como Freud valoran mucho a Sabina Spielrein y su pensamiento para Jung desde el principio la considera una persona con mucha capacidad y una sensibilidad especial para el trabajo precisamente como psiquiatra como psicoanalista como quiero decir él desde el principio y estando todavía bueno quiero decir que sabe o sea que me parece que estando tan loca como parecía que estaba el diagnóstico de Jung fue de una no recuerdo como lo llamaba no sé si era una psicosis histérica o en fin una de hecho él no piensa que eso es un no piensa que eso es un problema para que pueda ser médico o sea que de antemano hay una fe y una confianza en la capacidad de esa mujer para poder llegar a ser un médico y una capacidad y un conocimiento de su empatía y de su capacidad grande como para poder realmente ser una mujer totalmente valorada yo creo que Jung la valora mucho de hecho lo que dice es verdad lo que decía es una joya demasiado importante como para poder ser sustituida pero sobre todo desde el punto de vista de su capacidad intelectual su capacidad como mujer su capacidad como para poder realizar esa tarea de ser psicoanalista que incluso en algún momento piensa solamente alguien que haya podido atravesar el mundo de la locura puede llegar a tener la capacidad como para poder tratar a los otros o el médico herido solo podrá ser que después dice de sí mismo podrá ser capaz de abordar la posibilidad de la curación de otros de hecho Jung pasó por una situación realmente próxima a una psicosis melancónica después de toda esta ruptura pero quiero decir que la valora mucho y Freud pienso que también esas palabras en off que se oyen cuando está en el carruaje diciéndola me alegro de que realmente al final confirme mi confianza en la mujer sobre lo que habría supuesto de alguna manera lo que Jung había dicho ella y lo que realmente había sido la realidad y luego al mismo tiempo la valoración que Freud hace de sus aportaciones de la importancia de sus aportaciones de hecho ella cuando estuvo en Suiza fue un poco como delegada del mundo psicoanalítico del cómic de los psicoanalistas que en aquel momento formaban parte de esa incipiente sociedad a Suiza a ver la forma de formar algunos algunas personas para el psicoanálisis de hecho efectivamente estuvo analizando a Piaget muy poco porque es más bien parece que fue ella la que terminó el análisis porque le dijo que no parecía que estaba por una tarea o sea que habla de cada uno tiene algo de masculino y de femenino Jung realmente siente que es importante para él el ánima el tener algo femenino que realmente es lo que le va a dar la capacidad como de poder penetrar en los aspectos más profundos más místicos incluso más interiorizados de la persona podríamos decir como totalidad sería lo más femenino del hombre y la necesidad de cultivar eso femenino me parece que la usaron bastante más bien sí la usaron más bien la usaron y lo de valorarla bueno fue una cosa más bien anecdótica o sea que usaron lo que ella lo que era su pensamiento para su beneficio propio y la usaron y luego Jung la bueno pues el tratamiento que hizo con ella bueno yo creo que se portó bastante mal con ella la dejó bastante la dejó bastante tirada y bueno y no sé creo que esto pues en la película no aparece sin embargo en la película esta que ha citado usted prendí mil ánimas y que aparece bastante bien lo que fue esa realidad ¿no? sí o sea de hecho fue la carta de la los anónimos consistieron en que la mujer de Jung escribió a la madre de Sabina contándole la relación que Jung mantenía con su hija entonces vino la madre realmente a pedir explicaciones a Jung de que era lo que había pasado de alguna forma o que estaba pasando y es cuando Jung le dijo que no era su paciente porque no era su paciente que era una amiga y que con una amiga se puede hacerlo tener uno la relación que quiere y que no era su paciente porque no le pagaba de alguna manera las 20 coronas o lo que fuera bueno quiere decir que hizo realmente una actitud y no solamente lo que hizo con la madre sino que después le escribe a Freud cuando Freud de alguna manera le remite bueno esto es verídico vamos verídico que están ahí los datos de que Freud le remite la carta que Sabina le escribe a él Jung la descalifica completamente le dice que al revés que le tiene perseguido de alguna manera que está haciéndose está haciendo una venganza porque él no responde a sus requerimientos eróticos y que verdaderamente Jung la maltrata y de hecho Freud dice que textualmente que la ruptura uno de los elementos fundamentales en su cultura con Jung fue precisamente el sentir que se había portado de esa manera tan vil y tan cobarde con ella la mentira que había supuesto toda la relación y el trato con ella de alguna forma además la he disfrutado mucho y te quería comentar que en relación con el personaje de Otto Gross me parece que se llama así que me parece muy interesante la relación entre ellos dos porque parece que es el disparadero de la actuación de Jung y pensaba todos los componentes de idealización y de seducción de Jung en relación con Otto Gross y lo seducido que podía estar hasta el punto como se representara como su ello casi con esto que él decía de que no hay represión bueno que para él Otto Gross era el adalino de la no represión etcétera me parecía interesante en cuanto había como disparadero de esa actuación la gran peder si es interesante Otto Gross en un momento determinado Freud pensaba que Jung y Otto Gross eran los dos los dos médicos podría decir entre comillas que habían entendido el tema de la sexualidad y que eran como el futuro o sea que efectivamente Otto Gross pues era un como podemos imaginarnos un apóstol de la sexualidad desbordante a todo trapo o sea que realmente bueno en ese sentido era como si pero claro había todo un problema evidentemente en sus tenía sus problemas por lo que Freud se lo recomienda a Jung para que le trate manteniéndole hasta que mismo Freud le pueda tratar porque parece que Freud tenía mucho interés también en tratar a Otto Gross de hecho Otto Gross hizo aportaciones ha escrito distintas cosas en distintas aportaciones al tema sobre todo también de la sexualidad y demás pero evidentemente como aparece también en la película y de hecho Jung que como si dijéramos está en contra y su problema con Freud es la sexualidad el tema le seduce Otto Gross con su liberalización total de la sexualidad es como si fuera la posibilidad que le da ese otro yo que le permite a través de él sentirse liberado y de alguna manera poder seguirla por eso quién analiza quién 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 ha curado a quién es Otto que le ha liberado a Jung o qué porque efectivamente parece que en un momento determinado Otto Gross representa como el ideal al que Jung el Jung filisteo burgués y filisteo no se atreve de alguna manera a ser y realmente es importante o sea que el contrapunto ese de Otto Gross es interesante como tú decías antes no es claro exactamente sí 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 pero espera un minuto porque el otro te pido de hoy lo que aparte de ese pseudo psicoanálisis que se hacen mutuamente Otto y Jung yo creo que el personaje es Jung efectivamente necesitaba tener un buen psicoanalista para trabajar consigo mismo mi pregunta uno llegó a tenerlo segundo sabemos si Freud hizo algún proceso similar también porque ahora no se admite que un psicoanalista no haya sido psicoanalista a su vez supongo que entonces era un proceso muy incipiente pero se sabe algo de ese proceso y luego por tercero quería hacer un comentario porque el atractivo ese de Jung por lo que es el mundo paranormal pero esto es muy vinculado pero no sabe lo de los arquetipos les interesa mucho lo que es el mundo antiguo y de hecho es muy interesante que a mí me llama mucho la atención en la casa de Freud cuando la visité y que está lleno de fotos que han aumentado la decoración actual de la casa de Freud está lleno yo soy arqueóloga y siempre me llama muchísimo la atención la cantidad de representaciones del mundo antiguo entonces el interés por las mitologías por los sueños por todo ese tipo de cosas que seamos que los sueños desde el mundo antiguo han sido muy valorados entonces yo creo que también hay un punto ahí de encuentro del que no se no se habla nada y de hecho por ahí no habla nada de eso pero estaba absolutamente rodeado de figuritas y objetos de todo ese mundo no se si sabes algo más de ese tema también si bueno no se por dónde empezar se va a empezar por el final pues Freud todo el mundo sabe que era muy aficionado a la arqueología y realmente tenía muchas piezas que iba logrando reunir y recolectar de alguna forma arqueológica de hecho la arqueología fue uno de los de las metáforas que Freud apuntaba para hablar del psicoanálisis que era como ir realmente desenterrando de distintas capas para poder ir desenterrando todas las cosas que se iban encontrando en los distintos estratos del psiquismo hasta llegar a los estratos más primitivos de alguna manera también sabemos como Freud le importaban por supuesto los el complejo de Dipo es forma parte de un personaje mitológico de los griegos que realmente vamos mitológico un personaje de las tragedias griegas por las que Freud de alguna manera le parecía que representaban y que podían expresar lo mismo que las que no eran griegas porque lo jalo y lo demás que expresaban las motivaciones profundas inconscientes de los de todos los seres humanos de alguna forma o sea que realmente él estaba muy aficionado y le parecía por ejemplo todo ese planteamiento de Freud de Jung le parecía a Freud muy importante también y realmente se compenetraban de alguna manera en ese aspecto podríamos decir el tema es que Jung intentaba no hacer de eso un lugar para encontrarse con los aspectos más profundos de la realidad psíquica sino como para encontrar otra nueva realidad otro inconsciente colectivo que de alguna manera diera las claves al inconsciente propio de cada uno de los seres humanos donde de alguna manera se podrían encontrar los distintos elementos podríamos decir a dilucidar como para entender la profundidad del del psiquismo humano podríamos decir de todas maneras no no quiero decir mucho de esto de Jung porque no tengo ninguna autoridad para hacerlo pero fundamentalmente el Jung trabajaba con los sueños y le parecía que el yo 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 tendría que ser capaz de encontrarse y de poder escuchar el sueño y que a través del sueño y de sus manifestaciones mitológicas de alguna manera de sus elementos profundos del sueño se podría el hombre era capaz de escucharse a sí mismo sabemos que los sueños para el psicoanálisis y para Freud eran el camino al inconsciente pero Jung planteaba no solamente al inconsciente individual sino a ese inconsciente colectivo ese inconsciente mitológico profundo de todo lo humano donde se podría realmente poder escucharse podría ir escuchándose el hombre a sí mismo o no 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 Gracias.